El Gran Parey es la ocasión perfecta para admirar el folclor de limón. Cada año, ANDE celebra con esta hermosa provincia. Para nosotros es una manera de proyectarnos a la comunidad afrodescendiente y a la cultura negra de este Caribe tan hermoso de nuestra Costa Rica. Con ellos compartimos y proyectamos lo importante de pertenecer a ANDE, sindicato. Esta organización tiene gran afiliación que pertenece al Caribe y es una pequeña muestra de acompañamiento, de cariño, de proyección social que tiene la organización hacia el Caribe. Llevamos desde el principio de año, estamos en un comité que el Comité Cívico nos unió este año y hemos venido participando en actividades culturales, actividades artísticas. Y entonces hemos compartido y hemos venido trabajando todo esto, el traje, los colores, para poder tener todos una unión. ¿Cómo se siente hoy aquí? Ah, muy bien. Es un ambiente solo bueno, ¿verdad? Ya la tercera vez que vengo aquí por esta zona y precioso, ¿verdad? Es una actividad magnífica, ¿verdad? Es súper grande, no tiene una idea de todas las raíces culturales que aquí se va a encontrar. Colores, baile y mucha elegancia. Demos un vistazo a los vestuarios. Como siempre, el Día de la Gran Garapadeir es un día de extravaganza, de elegancia. Las mujeres nos destacamos siempre en utilizar colores vivos porque eso muestra la alegría y el folclor que tenemos en Limón. Entonces, por esa razón, estamos muy contentos de que vengan a compartir con nosotros nuestro día. Esta cita anual siempre llama a regresar a las raíces. Por ello, este año la carroza de Ande fue decorada en forma de una casita limonense para transmitir el valor de la familia. Y en la entrada, una fotografía llamó la atención. Se trata del rostro de la profesora de español, Marcel Taylor Brown, quien dejó un gran legado como diputada activista y andina de corazón. Durante la actividad de la presidenta de Ande, entregó un reconocimiento en su honor a Elizabeth Gailet Taylor, hija menor de doña Marcel. Ella marcó en la Asamblea Legislativa la voz femenina. Y no solamente la voz femenina, sino la voz afrodescendiente. Muy importante, fue una mujer luchadora, enérgica por los temas de la mujer. Y además, ella ha sido parte importante porque nos ha invitado a pertenecer. Doña Marcel fue 64 años andina a la organización. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que mujeres como ellas sean parte de la organización y además trasciendan, que es lo importante. Definitivamente, lo más lindo de Limón es su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!